La gente se va a querer ver, hay que decir a este, la gente se va a querer ver, y va a ser contorinio, la gente me enveje, que viera por ser el dueño de tan hermosa belleza, que viera por ser el dueño de tan hermosa belleza. ¡Guncia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muébelo, muébelo, muébelo, muébelo! ¡Manos arriba, gente! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Oye! ¡Lágeno! Un día no piense más, déjate de preocupar, porque guía...